La Cámara de Comercio y Gremios de Arauca se reunieron y enviaron un oficio al Gobierno Departamental y Municipal para que gestionen ante el Gobierno Nacional que declare la emergencia económica por el coronavirus. La Cámara de Comercio de Arauca y los gremios de la capital araucana se reunieron con el fin de solicitarle al Gobernador y al Alcalde de Arauca para que el Gobierno Nacional declare la emergencia económica debido a la propagación del coronavirus. El día de hoy nos reunimos líderes de los gremios, de los diferentes gremios y la Cámara de Comercio con el fin de solicitarle a nuestros gobernantes, al doctor Facundo Castillo, gobernador del Departamento de Arauca y al doctor Edgar Tobar y a los diferentes alcaldes de los siete municipios del Departamento de Arauca que soliciten ante el Gobierno Nacional una declaración de emergencia económica en Arauca teniendo en cuenta esta situación de la pandemia del coronavirus que nos está afectando a todos y a nosotros más por ser zona de frontera. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, dio a conocer algunos puntos que se solicitaron. Entre los temas que vamos a solicitar es cierre total de la frontera con Venezuela pero con controles más efectivos la excepción del pago de IVA para todas las actividades económicas que se desarrollan en Arauca la suspensión de pago de obligaciones financieras hasta un término de seis meses declaración de exoneración del pago de intereses moratorios de créditos vigentes que se encuentren en Mora exoneración o condonación del pago de impuestos de industria y comercio y declaración de renta hasta por un plazo de doce meses suspensión de términos de cobros judiciales de carteras que se encuentren en Mora que se reglamente la ley de amnistía para los comerciantes y empresarios que se reglamente la excepción de pagos de arriendos o reducción al 50% de sus cánones por el término que dure la pandemia que mientras dura la pandemia el gobierno nacional se subsidia a los empresarios y comerciantes en el pago de salarios y prestaciones sociales a sus empleados la creación de una línea especial de crédito por intermedio de Bancoldes con el fin de que ofrezca beneficios y un periodo de gracia de seis meses para el capital de trabajo la aplicación de la circular 027 de la superintendencia financiera por el momento aseguran que las entidades bancarias iniciaron a cumplir con algunas medidas solicitadas a nivel nacional ya en el tema de los bancos ya las entidades financieras están sacando algunos beneficios para sus clientes en los que les están brindando opciones que les permitan pasar en este momento tan difícil estuve leyendo y por lo menos están dando 60 días 60 días de plazo para para pagar las cuotas 60 días de periodo de gracia y dependiendo de cómo se siga siga la situación con una posibilidad de prórroga de otros 60 días se están dando gratis también todo lo que son cobros virtuales entonces digamos que las entidades financieras también han estado trabajando con con el gobierno nacional y ya han sacado una serie de medidas que benefician a todos los consumidores en el tema de la cámara de comercio también nosotros ya venimos trabajando ya venimos trabajando con todas las cámaras de comercio y con nuestro representante que es confecámaras a nivel nacional solicitándole al gobierno nacional que evalúe medidas para poder beneficiar a los comerciantes las cuales estaré informando apenas me las comento en el tema del cierre de la frontera lo que se solicita es que se incrementen más los controles y operativos por parte de las autoridades no, mientras la emergencia que se cierre pero que se intensifiquen los controles porque sabemos que todavía las personas siguen pasando por algunos puntos de algunas formas no legales entonces creemos que con el acompañamiento de todas las autoridades debemos reforzar mucho más esos controles para evitar el paso ilegal de los migrantes la cámara de comercio de Arauca y los gremios le radicaron en horas de la tarde la solicitud al gobernador y al alcalde de la capital araucana ¡L decreased un próximo a poco! entonces la próxima! entonces la próxima!